Mi acercamiento al fútbol fue a través de mi papá y desde que tengo como tres años me enseñó a jugar y a los cuatro entré a mi primer equipo de fútbol y desde ahí pues la seguí hasta ahorita. Representar a Pumas para mí es un orgullo, es felicidad, es pasión, me enamoré de sus colores, de su historia, de todo y me encanta y es un orgullo representar a la máxima casa de estudios. Me gustaría ser seleccionada, ir a un mundial y ganarlo. Fue el día de mi debut contra Tigres, estábamos calentando y me dice, bueno en aquel tiempo estaba Bárbara, de preparadora física y me dijo, vas a entrar y yo, ¿cómo? Me dice, sí, vas a entrar y yo, no, no. Y me dicen, ya, no te cagues de miedo y yo, no, sí estoy cagada de miedo. Me dijo, ya, vas a entrar y yo, bueno, está bien. Y ya pues obviamente entré toda nerviosa, temblando, casi casi llorando, pero fue un sentimiento inexplicable. Mi mayor inspiración, yo pues obviamente yo creo que es mi familia, ellos son los que me han dado todo y como desde que entré a Pumas he hecho muchos sacrificios. Han dejado de hacer muchas cosas por mí y pues siempre me han apoyado para ver cómo le hago para llegar aquí, quién me trae, quién me lleva, la escuela, todo, o sea, ellos son mi sustento. Yo me defino como una persona valiente porque siento que siempre trato de hacer cosas diferentes y no me da miedo, me gusta cruzar los límites y me lo dicen también mis compañeras y eso es algo que también le gusta a mi entrenadora, que no me da miedo y me arriesgo y hago jugadores de fantasía y siendo chiquita no me da miedo pues demostrar lo que tengo. Yo creo que la liga MX Femenil puede crecer mucho, mucho, mucho más. Yo creo que tiene jugadoras de mucha calidad, hay equipos de mucha calidad y es notable que ha crecido, o sea, cada vez hay más visores por televisión, más fans y todavía puede crecer más. Los fans siempre, siempre están ahí, te suben a tus stories, te mandan comentarios, o sea, la verdad es que es, yo creo, una de las mejores aficiones que tiene México y yo sé que quieren regresar, pero primero es la salud y yo sé que pronto estaremos juntos para cantar más goles.